Lo que llevo puesto es anticipo de colección otoño-invierno que ya está próximo a iniciarse. La ropa es de ETAM, los anteojos son de estilo óptica, el accesorio de AB, el arreglo de mi cabello como siempre, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage y un especial agradecimiento a los amigos de MAE. El segmento del taekwondo está en Simplemente Corrientes y lo presentamos desde Paso de la Patria. Estamos de fiesta con el taekwondo, hoy estamos celebrando nuestro noveno torneo internacional de verano y a pocos días de cumplir 15 años con el taekwondo en Paso de la Patria. Somos pioneros en Paso de la Patria, hace 15 años atrás, en marzo de hace 15 años atrás, comenzamos con esta actividad acá. Y bueno, hoy estamos celebrando ya esos 15 años prácticamente con este noveno torneo y con la presencia de notables maestros de la región y también de países vecinos. Además, cerrando un febrero que fue muy intenso. Sí, para nosotros sí, porque ya venimos de un curso a principio de mes, donde tuvimos más de 100 participantes y que no es poca cosa considerando que estamos en temporada baja, es una fecha difícil. Y bueno, ahora tenemos un poquito más de 250 competidores acá, donde van a trabajar en 5 áreas simultáneas. Así que estamos muy conformes con lo logrado hasta aquí, a esta altura del año. Yo le voy a pedir que se presente. Cómo no, mi nombre es Fernando Gerusalmi, soy séptimo dante. Me decían fuera de cámara de la provincia de Misiones. Sí, yo estoy radicado en la provincia de Misiones, pero tengo una organización que se extiende a algunas provincias. La verdad que cada vez que recibimos la invitación del maestro de Marchi, para nosotros es una alegría, porque es gente seria, es gente amiga, y sus eventos son fiestas deportivas. Así que la verdad que nos sentimos muy a gusto, cada vez que nos convoca, para nosotros es una alegría muy grande. Así también cuando nosotros hacemos nuestro torneo en Posadas Misiones, sabemos que la escuela del maestro va a estar presente como todos los años, así que es un placer estar acá. Y les une una pasión, que es el taekwondo. Sí, por supuesto. Esto es lo bueno que tiene el taekwondo. El maestro Jorge siempre lo dice hace muchos años. Uno puede pertenecer a organizaciones distintas, pero sin embargo, el taekwondo es uno solo. Y la pasión es lo que nos mueve, es lo que nos une, y nosotros somos amigos dentro del taekwondo y fuera del taekwondo, y eso es lo maravilloso que tiene este arte. De Brasil a Corrientes, nuevamente. Nuevamente, es siempre una enorme satisfacción estar con la equipo del Brasil, participando de los torneos organizados por la Associación Academia Superior, encontrar los amigos y disfrutar de todo el conocimiento y capacitación técnica que todos los competidores argentinos tienen. Y compartir experiencias, seguramente. Seguramente. Compartimos muchas experiencias, y también es importante que encontramos nuevamente a nuestros amigos, que son nuestros mejores amigos en taekwondo, en toda América del Sur. Mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, ¿qué se viene para marzo? Exámenes, cursos, y abril, mayo, ya empezamos con más competencias. Y bueno, ya sabés que estamos por ir a Inglaterra, al campeonato mundial. Son seis competidores, así que eso no es un detalle menor, y estamos con ese evento paralelo que tenemos que trabajar en forma profesional e intensa, que ya lo venimos haciendo desde principio de año.